¿Se te ha insinuado alguna paciente? ¡Qué asco, bro! Escuches, man. No vengas a este programa. Me cagaste, Celano. Bienvenidos una vez más a este canal que prepara todo con mucho amor. Preguntas que arden segunda temporada. Y hoy tengo un invitado que yo estoy completamente seguro que tú lo vas a disfrutar. Porque ahora vamos a mezclar las preguntas, las alitas, el picante con una especie de terapia que a todos nos viene bien. ¡Fuerte las palmas para Tomás Angulo! Gracias, papito lindo. Muchas gracias. No, gracias por la presentación porque tú no dijiste el doctor, dijiste Tomás Angulo. Y así me encanta que me presenten. Tomás Angulo. Yo conocí a Tomás Angulo hace muchos años, obviamente, por su capacidad maravillosa de poder llegar al público y tratar de ayudar de manera psicológica a la gente. Pero conforme pasaron los años, yo fui viendo a otro Tomás Angulo que de pronto fue llenando escenarios y de pronto fue cautivando ya a la gente. Y eso me pareció maravilloso y lo celebro y de verdad que te lo aplaudo, Tomás, porque eso es... ¿Qué estás haciendo? Drogándome. Muy bien. ¡Vamos, carajo! Pero se invita, se tiene que invitar. Eso es, este... Yo te digo, yo te voy a decir... No es cocaína, no es éxtasis... No, no, tampoco. No es marihuana líquida. Esto es... ¿Cómo se llama? Ya no lo voy a decir. Es para proteger la flora intestinal. La flora intestinal. Pues esta mierda de comida que voy a comer. Exactamente. Puta, creo que ha sido el invitado que más ha pensado en mí. Yo tengo que celebrar esto. Qué mara, gracias papito, puta madre. No, puta madre. Droguémonos juntos. Eso me emocionaba más que todos los regalos del 24. Bueno, te lo juro, por fin no me va a doler. Eso te arregla la flora. Es cierto, y lo voy a tomar claro. Así, como si fuera marihuana líquida. Eso, eso. No me hables de esas cosas que por favor yo no tengo la menor idea de que es eso. No, para nada. Entonces nos quedamos en eso, papi. Te convertiste en un showman. En un showman que lleva risoterapia, en un showman que alegra a las personas y en un showman que sobre todo ayuda a las personas. Y sobre todo descubrió algo que yo no conocía, que podía cagarme de risa de mí mismo. ¿Tú sabes lo que es eso? Una maravilla. Aceptar mi cara, aceptar mi tamaño, aceptar que solamente hablo bonito y que soy feo, eso es de la puta madre. Yo ya pasé ese proceso. Es eso, hace muchos años y se siente tan de puta madre que de verdad que la aceptación es lo mejor que hay. Te entiendo y me encanta. Uno de los motivos por los cuales yo te quería invitar era justamente eso. Era invitar a Tomás Angulo, el showman, el showman que nos va a divertir, pero que también nos va a educar y nos va a educar mucho. Te explico un poquito de qué se trata esto. Esas son unas preguntitas que van acompañadas de alitas picantes. No necesariamente las preguntas pueden ser más picantes que la alita, puede ser al revés también. Yo te voy a acompañar en el dolor. ¿Y ya? En el dolor, hermanos. ¿Y por qué alitas? ¿Por qué no una presa más grande? O sea, una mierda. ¿Qué pasó la Navidad? Vamos con la primera, mira. Qué tela estas alitas. Tela, tela. Eso es lo que pasa cuando invitas a tus amigos que tienen buen diente. Claro. La otra vez vino el pollo gordo. Pues sí. Puta madre. Qué vergüenza. Se bajó. Qué vergüenza. Se metió a la cocina además. Qué vergüenza, don po. Dios, no lo invites. El canibalismo existe. Ahí está. Eso es prueba de... Eso es prueba de... Vamos con la primera. Toda la clase de invitados que ha tenido, de verdad, este programa es una porquería. Todos vienen con mucho amor y se van mandando a la mía. Puta madre. Pero el gesto que tú has tenido lo voy a recordar en todos los episodios y a todos mis invitados. Vamos con la primera. La de allá. La de acá. Que tiene que ser un mordisco fuerte, contundente. Saborea porque la alita es deliciosa. ¿Pero es así también en el sexo? O sea, tú instruyes a la que... Por supuesto. A la que vas a penetrar. Mi amor con cari... Suavecito. Así. Eso es. De arriba hacia abajo. Izquierda a derecha. No te muevas, no te muevas. Me cagaste, me cagaste. Vamos. Vamos con la primera. Eso es. Colquería. Puta madre. ¿Existe el amor a primera vista? Qué asco, huevo. ¿Con la pregunta o la alita? Las preguntas son encantadoras. Cualquier pregunta que sea, hazme la que tú quieras. Pero esa huevada no invita, huevo. Paco, escúchame, toma. Discúlpame, pero es una porquería esa. El agüita la baja, el agüita la baja. Ah, concha de su madre. ¿Y eso qué es la primera? Vamos con fe, toma papelito, mi rey. Toma papelito. Puta, la has cagado, huevo. No, no, toma papelito. Puta, yo fuera en brita me largo. De verdad, me largo. ¿Ese es un mito o es una realidad? ¿Qué? ¿El amor a primera vista existe? No. Lo que existe es la rechura, la calentura. Le miras las tetas, le miras el culo, le miras... Puta, qué rica que está. Ah, entonces tú dices, mamacita. Y el hombre, mucho más que la mujer. Porque la mujer es más evolucionada. La mujer no solamente te mira las manos, los pectorales. Aunque tú no tienes pectorales ni cabezas. Tendrías que verme sin polo. Me muero. Puta, tú eres más flaco, huevo. Tú eres como Lalita. Estoy pegado al hueso. Sí. Estoy pegado al hueso. Tú debes tener tu encanto. Ah, el mito de los flacos. Ah, búscalo en Google. Puta, yo te aseguro que has tenido una borbona que ha fantaseado con cargarte. Sí o no. Te ha cargado, te ha dado vueltas. Sí, puta. Te ha dado vueltas y ha dicho, puta, para llevar. Sí, puta, eso me ha pasado. Y la grandazas. Claro, las grandazas te alucinan como paquete, como para cargar, para... ¿Me entiendes? Te quieren levantar la mano. O sea, no es amor, huevo. No, ni cagando. La madre me dijo que me quería, huevo. No, no, no. En una primera salida no hay amor. Lo que hay es excitación, fascinación, encanto, y sobre todo en el hombre la idea de conquista. Porque son testosteronas que se activan y lo único que quieren es saber si soy lindo, si soy atractivo, si le gusto. Y el otro tema es de si vamos a irnos a la cama. Ese es el punto crucial. Que eso es muy, muy... Las mujeres, cuando no les gustas, simulan. La primera cita, te dicen, ¿sabes qué? Me encantó estar contigo. Qué linda amistad. Qué gusto de conocerte. Cristian, espero que también me veas como una amiga. O sea, te está diciendo feo de mierda, no entras, no vas a ir a mi cama. Ahí quedó. Y escúchame, y el pollo a la brasa que te llevé a comer, yo que te regalé el perfume, nos fuimos a bailar a la discoteca. ¿Qué pasó? Puta, la llevaste en tu carro, en un carro que sabemos cómo es tu carro, o sea. Hablé con mi mamá delante de ella. Claro, o sea. Puta madre. Y por las huevas, inversión botada. Tu plata al tacho. ¿Escuchaste infeliz? Por eso, por eso. Por eso, mejor chatea. Chatea bastante, chatea. Comprueba si le gustas. Cuando a una hembrita le gustas, se manda primero por el chat. Mándale fotos cuando recién te levantas. Claro, cuando todo con el hueván acá. Si la buena te dice, ay, qué lindo. Puta, ya está. Ya está. Ya está, qué hermoso. Sí, y choteala. A las hembritas les gusta que la choteen. ¿Por qué, Tomás? Escúchame, pero te pido por favor. ¿Por qué? ¿Por qué son tan complicadas? Es que primero tienes que entender cómo funciona una mujer. Mierda, prefiero meterme a estudiar clínica cuántica. Huevo. Así te la pongo facilita. Perro, gato. Ya. En esa convivencia del perro, gato, ¿quién es más fiel al amo? ¿Quién le mueve la cola? El perro. El perro. Ajá. ¿Quién es la gata sobrada que se va? La techera. La techera, la que quiere que... La fumurufa. Claro. Las mujeres, cuando tú le pones un reto, dicen, ¿a mí? Hello. ¿A qué se ha creído este? ¿A mí? O sea, ¿no sabe lo que yo soy? Y empieza a funcionar como, ah, no, lo cago. Y empieza ahí. Cuando tú tienes... Por eso es que algunas buenas se tiemblan del feo. Tú dices... Tenemos suerte en ella. Ahí andamos cagando la gente nosotros. Entonces empieza con, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Ella insiste. Te vas a dar cuenta cuando ella escriba más en el chat y tú escriba menos. ¿Qué está de acá? Este es un juego de aquí nomás. Tú ponle, ok. Ya. Sí. No. Monosílabos. Monosílabos. Y la buena, mientras tanto, ¿qué pasa? Se espera. Ya no le importo. Exacto. Ya encontró a otra. Exacto. La he pasado por eso, huevón. No, un amigo me ha contado. Sí, ya los años no pasan en vano. Los años no pasan en vano. Y lo que sí me está gustando es que está con una frescura con el ají, mi compadre. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. A ver. Estos temas a mí me apasionan. Es que el cerebro humano es maravilloso. Dale con gusto, papi. Sí, concha. No, no le agarres ahí el lado que no tiene. Métele, métele con amor. Eso. 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 ¿El amor se acaba o se reinventa? Yo lo acabo de cagar más bien, creo yo. Puta, ¿quién es tu cocinero, concha? Oh, mierda. Voy a agarrar la pepita. Voy a agarrar la pepita. Eso. Escucha, su madre. No pienses en el ají. Todo está acá. Acuérdate que todo es psicológico. Todo es psicológico. Sí, concha. Tú puedes comer esto. Yo como contigo, mira. Yo como contigo. Toma, toma. Te pica. Escúchame, tú le das un mordisco y de pronto automáticamente empiezas. Igual que el sexo. Yo cuando estoy tirando, sí, sudo mucho. Pero eso me gusta. ¿Sí? Claro, porque como sudo mucho, me gusta juntar mi cuerpo a las tetas. ¿Ya? Entonces, puta, que es una sensación. Mira, es como estar en el agua o es como estar en el barro. Puta, pero échate aceite, huevón. ¿Qué hago con el sudor? Está todo pegajoso. No, no es pegajoso porque la otra zona también suda. Puta, se tiene que haber bañado bien, nomás te digo. Ah, el sudor no. Pero de hecho, te perfumas antes. Ah, sí. Te bañas antes. Hay olores que también son, ¿no? Son agradables. Son agradables. Sí, eso sí. Ya, pero escúchame. Vamos, porque eso de los olores ya viene. Ya viene, espérate. Este, ¿el amor se reinventa o simplemente muere porque sí? ¿Puede ser que se reinvente? Sí, se reinventa, se transforma, se achica, se esconde, se disfraza, pero también y muere. Y muere. Sí, a propósito, yo quiero hacer un comunicado. Yo estoy sintiendo que el amor entre mi pareja está muriendo. Mónica, haz algo. Todavía tienes una oportunidad. Haz algo. Ya. Ese es bueno, practícala, vas a ver. Ahora, esos son trucos de hombres, trucos de hombres que quieren terminar con una buena y estar con otra. Claro. Entonces se empiezan a poner cara y preocupado. Tú dices, amor, ¿qué tienes? Nada. Puta, tú le dices nada a una mujer estando preocupado. Es todo. Es todo. La mujer, no, a ti te pasa algo. Claro. Es que no sé cómo decírtelo. ¿Qué te pasa? Lo nuestro, algo está pasando. No sé, amor. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo. Uf, hará, hará. Y la otra dice, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Ni mierda. Claro. Y empiezan los cuestionamientos. Claro. Y sobre todo. No soy suficiente. Exacto. Y otra vez, el maldito, yo no importo. Y después viene, hay otra y hay, carajo. Cuando viene la huevada de hay otra, hasta Katy se transforma. Sí, claro. Puta, Katy se transforma. ¿Ya cuánto la mujer tiene en la cabeza que hay otra mujer? La cagaste. La tercera guerra mundial es un chancay de cinco centavos. Eso ya es. Entonces, empiezan las bombas y empieza realmente una cosa, pero, impresionante. Pero, lo que queda entonces de esta pregunta que me queda importante es. Puta, yo pensé que era de producción. No, salud, papito. Esta cerveza de verdad, carajo. El lúpulo que tiene esta cerveza, tú lo puedes disfrutar gracias a... No es para que las marcas crean que pueden estar acá, para nada. Este, lo que me queda es que... Puta, me he cagado de risa con tu gestito. ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál, cuál? ¿El de acá? No, no, el otro, el de... Ah, este de aquí. Te sale súper... ¿Me sale bien? A ti te entra mejor. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Esta me va a intoxicar. Qué buena, carajo. Uy, 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 mi rey, esta tiene... Eso, disfrútalo. No, no huelas, porque si tú hueles, ahí empieza el problema. Puta madre, no jodas. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? No, dale rico. Qué cosa para más rica. No vengan a este programa. Concha de su madre, me está haciendo sudar esta huevina. ¿Qué es lo que más te preguntan las mujeres en la calle cuando te van? Ay, Tomás, ven, escúchame, que mire que... Huevadas, huevadas. ¿Cómo qué? Como huevadas. El amor existe, sí existe. Claro que sí. Tú sabes que eso es un común, yo lo he visto muy común. La gente cree y me sumo a eso porque yo hasta hace algunos años pensaba que el amor venía. Venía en una pareja, venía en los hijos, venía... Y generalmente lo único que hice fue hacer... Fue hacer mi torre. Fue hacer relaciones basadas en apegos y muy lejanas del amor. Más que nada era aferrada a las personas. ¿Cómo le haces entender a alguien que el amor no viene en un paquete, no viene en tu novio, en tu novia, no está en tu papá, en tu mamá, ni en tus hijos? ¿Cómo puedes hacer entender que el amor está en uno mismo? Primero, el amor es algo bioquímico para empezar. Es un cóctel de oxitocina, serotonina, dopamina... Y podemos crear dopamina. Por ejemplo, tú y yo con esta conversa sincera, yo te admiro, tú creo que también me admiras. Ojalá que no hayas simulado tanta admiración. Más hipócrita que la quechera. Pero yo sí te admiro. Yo me cagaba en risa cuando estabas con Ricky y te desmayabas. Puta, yo he llorado, decía este... Voy a grabar. Usted estaba comentando porque la gente en TikTok me está mandando los videos, los fragmentos de teatro y teatro, así que los voy a grabar para TikTok, de verdad. Gracias por ese cariño, el recuerdo que tiene ese programa en la gente, de verdad. No, no, caló. Hasta ahora me sorprende. Pegó, yo me cagaba de risa con ese programa. Y bueno, el amor es algo que tú construyes con ideas, las ideas de amor. Después los construyes con actitudes y después con conceptos. Los conceptos son los que nos llevan a sostener el concepto. Por ejemplo, tú dices, este programa funciona, me siento a gusto, empiezas a tenerle cariño, aprecio, atracción. Claro. Y después lo amas. Hasta puedes decir como el de Ricky. Ese programa para mí fue el primero, el importante, me caló, lo amaste. Total. Es el concepto. Pero ¿qué pasa? El concepto varía. Sí. Porque las personas cambiamos. Entonces, si una mujer primero dice, qué lindo, qué guapo, flaco, pero no importa, qué chucho, qué chucho, no importa. O sea, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Bailo bien, ¿eh? Bueno. Entonces, te ama. Claro. Pero después, puta, mata perro, jodido, puta, infiel, puta, tacaño, esto, sucio, esto. Pero ya cambié, ya cambié, por favor, ya cambié. El concepto va cambiando. Claro. Y entonces el amor también. Las parejas que viven más o menos felices o más felices que otros, el concepto no ha perdido mucha esa identidad. O sea, uno dice, ya, o sea, es flaco, pero es mi flaco. Exacto. Ya, es sucio, pero ya, ya se está bañando mal. Es mi cochinito, es mi cochinito. Pedón, 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 pedón. Pero ya, pues ya, ya no importa, yo lo amo. Y por eso es que pocas parejas pueden llegar a viejitos hoy en día. Sí, claro. Esa huevada de que rega tu plantita y la puta madre, eso. Se cuente más falso. No, no es planta para empezar el amor, ¿no? Segundo, puta, no vas a tener tanta agua, huevona. Y tercero, regar la planta todos los días, puta, te va a doler la mano, así que ni cagando. No funciona. Aquí lo que funciona es, el amor tiene tres elementos, agrado, tranquilidad e inspiración. Inspiración es lo más difícil de lograr en las parejas. Pero si te agarras un salú, te bailas algo que te gusta y por ahí empiezas a recordar cómo se conocieron, vuelve la inspiración, la motivación. Claro. Y además... Y eso es lo que pasa, lo que dicen mucho es que la velita se empieza a prender. Claro, ¿no? Aunque esa es otra huevada de la velita. Eso es todo una huevada. Porque, claro, son gráficas, pero no es una velita. Por ejemplo, quieres que el pene se pare, bueno, chúpalo. Así, simple, chúpalo, ¿no es cierto? Chúpalo. Agárralo. Quieres que la vagina, porque la vagina es diferente al pene. La vagina tú no puedes entrar al toque. No. Hay pasos. Sí, claro. ¿No? Y progresivos. Sí. Mira, para que no sigas avanzando con la edad, vamos avanzando con las alitas. Ahí estamos. Esta sí nos trata... Cada una es peor que la otra. Más o menos, dependiendo de cómo lo veas, de cuál sea el punto de vista que tú tengas. ¡Eso es! ¡Rico, papá! ¿Cuál es la peor terapia de pareja que te ha tocado? ¡Uy, esa está tan rica! Pero pica tanto que no voy a morder otra. ¡Eso! ¡Salud, saludito! Esta es la parte donde te mando a la mierda, de verdad. ¡Uy, qué madre, hueón! Esto no es un programa, esto es... ¡Arde, arde, arde! ¿A quién se le curró esta idea? De verdad, para pegarlo. ¡Ay, lo tienes enfrente! Incomodar al invitado de tal manera... Que sude, que hable lisuras, porque yo cuando me enojo, hablo más lisuras. ¡Puta, qué manera! Esto no es terapia, hueón. ¡Puta, qué buena! La pareja más conflictiva que te tocó. No, yo ya soy un terapeuta viejo. Inclusive, cuando era terapeuta joven, tuve buen entrenamiento. O sea, como terapeuta, hay un entrenamiento especial. Sabes ofrecer un espacio seguro. Sabes aprovechar cómo te incomoda la pregunta. Cómo cambiar la pregunta. O sea, sabes manejar situaciones difíciles. Eso es lo que hace un terapeuta. Una terapia difícil no he tenido. Lo que he tenido es mujeres muy graciosas. Mujeres que llegaron a la consulta y dijeron, Doctor, tengo algo que contarle. Creo que nadie le ha contado lo mío. Y es la misma historia de siempre, ¿no? Mi marido me dejó, está con la secretaria. Y encima es una culpura. O sea, ella cree que te está contando y cree que es la única desdicha, el único sufrimiento. La única que le ha pasado, además. Claro. Y me ha tocado que en la sesión yo no hablé ni mierda. Claro. Y me ha tocado que me he dicho, Gracias, Doctor. De verdad, gracias. No me he dicho, puta, te devuelvo tu dinero. No, ni cagando. No he hecho ni mierda. O sea, solita habló, se desahogó. Pero así son las mujeres. Pero así, pues. Y es que a veces necesitamos no tanto escuchar a alguien. Necesitamos un poco desahogarnos y soltar todo lo que tenemos porque... No sé si... ¿Qué quieres, hielito? ¿Qué quieres, hielo? Hielo, hay que traerle hielito. Y hay que traerle agua helada también. No sé si a veces sea necesario. Escuchar a alguien. Simplemente desahogarte. Decir lo que tienes en la cabeza para también tomar conciencia de lo que estás haciendo. A mí me pasa mucho que necesito hablar sobre el tema para recién empezar a cuajarlo y decir, ajá, esto es por aquí, esto es por acá, esto es por acá, ¿no? A veces cuando estoy en mi conversación interna no logro todavía desatarlo. Tengo que exteriorizarlo para poder realmente decir, ah, esto es así. Has hecho terapia, ¿no? Sí, yo sí, claro, como la concha de la lora. Y para mí es, creo que... Puta, yo hubiera ganado mucha plata contigo. Conmigo. Uy, ¿tú no te imaginas lo que yo me gasto? Yo creo que, si me equivoco, por favor, corrígeme. Pero creo que todos los seres humanos estamos muy al pendiente del corazón, de los riñones, y es válido. Y no quiero priorizar nada. Es psicosomático. Pero muy pocas personas estamos al pendiente, creo yo, de lo más importante que tenemos en el cuerpo, que es el cerebro. Y con eso no quiero decir que no le prestes atención a tu corazón. No, no, no quiero decir eso. Pero sí deberías de darle la mayor atención también a tu cabeza. Este libro lo escribí justo pensando en los dos cerebros femeninos. O sea, en los dos cerebros que tenemos, el masculino y el femenino. El te amo pero no te soporto es un libro que habla de las diferencias que hay entre un hombre y una mujer. Y cómo se complica en la convivencia. Porque cuando te vas a vivir con una mujer, entras al mundo femenino. Claro, claro. Y entras, o sea, entras de todas maneras. Sí. Y si encima te toca tu hija mujer, tu otra hija mujer, ya estás en el matriarcado. Mira, a mí me crió mi abuela. Ya. Al lado de mis tías. Mis tres hermanas mujeres. Tengo dos hijas mujeres. Claro. O sea, tú imagínate. Claro. El Rey León soy yo. ¿Qué? Obviamente, yo soy feliz, pero definitivamente... Sí, pero te sale mejor lo de Leona. ¡Ay, gracias! Por eso es que yo tengo mi lado así, pues. Mis hermanas, toda mi mamá también. Nosotros somos cuatro mujeres hermosas, realmente. Ya, vamos con la otra. Vamos con la otra. Le está picando, le está picando. Cada uno que lo ve, está que suda, pero que no tiene esa idea cómo está. Métele, métele con amor. ¿Se te ha insinuado alguna paciente? ¿Juliana R. Gifo? ¡Ofa! De frente la mandó al centro. No, Judas. ¿En serio? No. Nada que ver. Tomás, dime la verdad, me dejas así todo efervescente. Para empezar, es que, mira, a pesar de haber tenido pacientes guapas internacionales, porque yo veo muchos pacientes del exterior, generalmente vienen en un estado emocional muy frágil. Entonces, digamos que yo por mi entrenamiento no puedo ni mandarme. Claro. A pesar de que me pueda gustar, porque es humano y válido. Por supuesto. Y la paciente tampoco tiene esa, ¿no? ¿No ha cruzado la línea nunca? En mis 24 años de terapeuta, solamente una vez una paciente de Portugal me dijo, ¿te puedo invitar a almorzar? ¡Ufa! Y yo inmediatamente, ¡uh! Yo estaba en la cama en el hotel y yo, ¡claro, obvio! Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿por qué? Porque soy tu terapeuta. Y después me arrepentí. Escúchame, voy a utilizar, acá voy a utilizar. Como, ¡mierda! Eso que tú vas a escuchar ahorita es la tía, la típica tía, la típica amiga que te dice, viene y te dice, ¿y si es el amor de tu vida? Y si te estás perdiendo el amor de tu vida, ¿qué chuchas es? ¡Claro! Mira, la ciencia ya determinó que vas a tener, vas a tener, te vas a enamorar siete veces. Siete veces te vas a enamorar y solamente tres vas a amar. Algunos aman una sola vez en su vida, otros llegan a tres. De los 20 hasta los 80, solamente puedes amar tres veces. ¡Uy, chucha! Ya la acabé. Ya la acabé. ¿Ya me quedé sin cupo? ¿Lo que pasa? ¿Dónde se compra el bono? ¿Dónde se compra el bono? ¡Tú cola, tú cola! ¡La madre! Lo que pasa es que también confundimos amor con enamoramiento. Entonces, tú crees que has amado, pero en realidad has estado arrecho. Yo digo, corrígeme si me equivoco, yo me he enamorado algunas veces. No voy a decir por respeto cuántas, pero me he enamorado y muy poco o solamente alguna vez me puedo haber conectado. Y aprendí la diferencia entre enamorarme y conectarme. ¡Qué paja! Hoy por hoy puedo decir abiertamente que lo que quiero es una conexión. Sus años de terapia. Ahorita está, escúchale. Ahorita mi psicólogo, mi psiquiatra, todos están llorando. ¿Quién es para felicitarlo? ¿Quién es para felicitarlo? ¡Lo logramos! Ahora entiendo la pregunta. ¿Has tenido algún paciente difícil? Sí, sí, han sido años de... Sí, sigo. Y sigo en terapia. Además, también estudié para ser coach. Me ayudó mucho, por supuesto. Programación neurolingüística. Pero utilízalo. Pero ponlo en práctica, papita linda. Ahora, vamos con la otra. Es que yo sabía que esta charla a mí me iba a llevar por otros lados. ¿Dónde nos quedamos? Acá nos quedamos. A ver. Puta, la verdad. Esa rojita es rojo pasión. Me cagaste ese lano. ¿Por qué? Mañana, mañana. No, ahorita, güey. No, ahorita. Escucha, no te empieces a cagar acá, no te tires pedo. No, güey, no, no. Disculpa, ya han sido cuatro, pero nadie se ha dado cuenta. Puta madre, güey. A ver, vamos con esto. Puta, qué vergüenza. Quiero pedir disculpas a todo el público que me sigue. Es que esta güeyada es horrible, güey. Me está haciendo reír. Vamos, eso es. Pero dale ahí con todo. No pica tanto. Vamos con un ping pong. No, no te pica tanto. No, espérate. Espérate, ¿por qué es la que revienta en un ratito? Ya no siente, ya sé lo que le ha pasado. ¿No te ha picado? No, ni mierda. Ah, está muy bien, entonces. ¿Qué? Ya le he picado. Puta, este es efecto retardado, güey. No, esta es la que. Puta. Qué genial. Puta. Vamos con un ping pong de preguntas. Mira, te hago una preguntita y tú la contestas rápido. Vamos, tres, dos, uno, va. ¿Cuántos matrimonios has tenido? Dos. ¿Cuántas ex has tenido? Puta, no. Yo entre los 20 y los 30 me enamoraba muy fácil y era muy fácil también. ¿Ah, sí? Sí, yo siempre he sido fácil. Los feos tenemos que ser fáciles. Sí, pues no nos queda otro, güey. Acepta. Tú eres feo blanco, yo soy feo negro, es diferente. Discúlpame, no, pero ubiquémonos. Ubiquémonos. Es distinto. Es distinto. La recepción es distinta. Además, probablemente tú vivías en Miraflores y yo en San Miguel. Discúlpame. ¿Cuántas enamoradas has tenido? Puta madre, enamoradas. Puta, yo me he enamorado lindo. Es que yo soy romántico. Ay, sacada. Mira, y mi voz es una voz que penetra. No, 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 todavía no la sientes. Ay, ya, no, todavía no la sientes. Pero mi voz ha sido, digamos, el eje de todo esto, ¿no? Las mujeres decían y dicen, qué linda tu voz. Ya una vez que te ven. Cuando tenía, cuando tenía programa de radio. Puta esa, güey. Las mujeres me llamaban y decían, cómo me gustaría conocerlo. No, 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 ni cagando. Ahí, Tomás, déjalo ahí. Sígueme escuchando nomás, mi amor. No te preocupes. Ah, qué buena. Vamos con la penúltima ya. Mira cómo vamos avanzando. Está sudando el hombre que no da más. ¿Cuál hombre? ¿Te puedes enamorar de dos personas a la vez? Sí, claro. Claro que sí. Hasta de tres. ¿Cuatro puede ser o no? Sí, también. ¿Eh, sí? Enamorarse. Claro. Y también amar. Ah, me cagaste. Sí, la ciencia ya determinó eso. Porque recuerda que amamos conceptos. Amamos conceptos, amamos identidades. Ya. La monogamia lo que quiere establecer es la unicidad entre dos personas. Pero eso es la monogamia. La poligamia, no. La poligamia es mucho más abierta. La estoy investigando. Claro. La ciencia dice que tú... ¿Cuántas hijas tienes? Dos. ¿Las amas a las dos? Sí. Ahí está. Por eso digo que también, no es broma, pero también estoy investigando sobre el tema de la poligamia porque lo entiendo de otra manera. Yo, eh, Mónica, quiero que sepas que de verdad te amé mucho. De verdad, de verdad lo nuestro funcionó. Mónica, que te quede claro. Estoy investigando un poco porque dentro del concepto ahora de vida que tengo, no me encuentro, no me hallo, voy a decirlo más claro, siendo exclusivo de una sola persona. Creo que estoy en la capacidad de poder amar, siempre y cuando, obviamente, todo sea transparente. Pero creo que tengo un amor libre que puedo compartirlo hoy con una persona, mañana con otra persona, ¿no? Es que eso no les gustan las otras personas. Ah, no a todas, yo sí me encuentro con algunas que sí. Sí, es bacán cuando encuentras una mujer que te dice, sí, yo puedo amar a varios. Es más, yo he tenido, cuando era soltero, una experiencia con una mujer que me dijo, yo siento que te amo de verdad, amo tu inteligencia, amo tu voz, amo lo que hacemos en la cama, pero también amo a otra persona. Yo me partí porque en esa época yo no sabía que uno podía amar. Entonces, ¿cómo que uno puede ser? Le decía. Y me decía, no, yo también lo amo. ¿Y qué amas de él? Que es un caballero, que me cuida, que además hay una conexión diferente. Otros factores que de repente no están. Conexiones, conexiones. Son otras conexiones, otro tipo de conexiones donde parece que coge lo más visceral del ser humano. Yo aún no puedo, no logro tomar una decisión, es algo que estoy investigando, obviamente. No logro tomar una decisión. ¿Qué edad tienes, Yanaty? 38. Ya estoy ya, ya. No parece. ¿Cómo le meto la llave al 40? Pero, putas, tú eres un eterno joven. Puta, es que mi familia, por parte de mi mamá, tú ves a mi mamá que ya pasó a los 70 años, es una mujer de 40 años, completamente activa y... Pero eso es una gran ventaja, Yanaty, porque tú todavía puedes conquistar. Los hombres jóvenes tienen más, digamos, más ventajas sobre los hombres viejos. ¿Sí? Sí, claro. Y eso que el viejo le va con el buen flor o le va con la seguridad y con su tarjeta Mastercard. Hoy por hoy que la mujer, que yo es algo que siempre me he dado cuenta, pero que ahora está un poco más marcado, que la mujer es completamente independiente, que la mujer ya no necesita al macho alfa, al pecho plateado detrás. Pero ese es el 30%, en el Perú es el 30%, el 70% de la población peruana depende de un hombre. Claro, estamos hablando de zonas pitucas, estamos hablando, mira, flores han decidido los surcos, de nuestros amigos, pero ni cagando. O sea, hay mujeres que todavía dicen, no, tengo que seguir con él porque, carajo, ¿no? O sea, es el sustento porque es el alefado, no, ni hablar, ¿no? Pero eso puede cambiar cuando podamos tener un mejor ingreso, ¿no? La mentalidad de las mujeres ha cambiado mucho. Mucho. Y las mujeres hoy en día son más infieles que los hombres. No, vamos, huevo. Acabó la cámara, apágame toda la barra. Apágame la cámara ya, se fue la mierda todo ya. No, no, pues. ¿Por qué justo ahora que yo he cambiado, por qué ahora son así? ¿Me puedes despejar? ¿Por qué? Yo quiero recomendar dos libros para eso, huevo. Pues los vas a regalar, ¿no, huevo, mi margen? Sí, claro, claro, huevo. No tengo ni un pelo de tonta. ¿Tú crees que me chupo el dedo? Son dos libros que hablan de eso, huevo. Las mujeres hoy en día, la nueva camada, la nueva generación, el nuevo grupo de mujeres, hoy en día es más infiel. Y saben ser infieles, no las descubren. Siempre llego tarde a la huevada, ¿ves? Sí, luego. Siempre llego tarde. El último de la cola, coño. Amadre. Yo siempre he creído, debe ser por mi crianza femenina al 100%, y reconozco a la mujer completamente superior al hombre. Claro. Por completo. Totalmente evolucionada según Harvard. Totalmente. Y siempre he creído que la mujer ha mirado para ambos lados, pero tiene la suficiente inteligencia para que tú nunca en tu puta... Si tú te enteras que tu mujer te ha sido infiel, es porque te quiso que te enteraras. Así de siempre. Te cuento. Así de siempre. La otra es un paciente hombre... A los años nos agarran por huevones. Por huevones. Claro. Un paciente hombre sigue a su mujer, la encuentra en el hotel saliendo, se despide de su amante, su amante se va hacia la derecha y ya se va a la izquierda. Él corre todo con taquicardia, preocupado, ¿no? Y dice, te acabo de pescar, estás saliendo de un hotel, ¿quién es ese huevo? Y la buena... No, te has equivocado. Yo estoy pasando por el hotel. Está fufurufa. Te estoy viendo saliendo del hotel y te he visto cuando has entrado hace una hora. Me estás engañando. ¿Por qué? El hombre mal. Y el hombre agarra y le enseña su celular, acá está la foto cuando entraste, acá está. Y la buena no tiene nada que decir y le dice, ya está bien, está bien. Lo acepto, pero esto tiene una explicación. Tú me descuidaste, tú me abandonaste. Yo nunca te importé, en realidad. Está bien, que esto se termine. Y el hueón, perdóname, amor, perdóname. Es que tenía que trabajar, es que eso no se hace como una mujer. La buena caminaba y el detrás, él rogando, llegaron a la casa y ella seguía, está bien, agarra tus cosas y vete, porque tú no mereces estar con una mujer adúltera. Amor, yo te puedo perdonar, dame una oportunidad. Le cambio la tortilla. ¿Ya he escuchado esas historias? ¿De verdad yo he escuchado esas historias? Y al final, ¿qué hiciste? La perdoné, Pedro, autor. Un imbécil. Digo, perdón, no, o sea, es que quiero enviar un saludo a mi amigo Beto. Al amigo imbécil. Es que sí, esas cosas pasan, esas cosas pasan y las mujeres, yo siempre, yo mucho miedo, mucho miedo, mucho respeto, mucho respeto, la mujer sabe. Y además, la mujer tiene una clave, nunca le va a contar la infidelidad ni a su amiga. En cambio, ¿qué hacemos los imbéciles? Puta, hoy me estoy tirando a Katy, perdón. Puta, que me fui el fin de semana, me levanté un culito, huevo. Te sigo su foto, te sigo tu foto. Mira, mira, la foto sin Instagram, huevo, mira, huevo. Mira el pack, mira el pack. Somos unos imbéciles, unos tarados por medio. Todos los hombres son pescados por el celular, por las fotos, y guardamos audios, arrechones. Nos encanta guardar audios arrechones. Tienes los imbéciles más sofisticados, ¿no? Tu carpeta escondida. No, tú casi la calculadora. Te agarra la calculadora, te agarra la calculadora, tú me la estoy cagando la vida a todos los hombres. No, yo la cago más. Esto, ya salió una nueva aplicación de localización y dile a tu marido que se ponga en esa localización y lo cagas. Y le cagaste la vida. Lo cagas. Ya está. Pero también ya salió el remedio y la solución. Llámenme al 9970... Vamos con la última ya. El dolor cada vez se va más... Se va despidiendo cada vez más. O sea, ya no siente esta hueá. Esta hueá es como la droga. Ya te vas acostumbrando. Claro, estoy pa' mi delirida. Si un día te levantas Y eres una mujer Por completo Tres cosas Las tres primeras cosas que harías Te levantas, hermosa, pelo largo Culona, tetona Cinturita Linda Te levantas maquillada como las chicas en Instagram Primero mi gran fantasía Es que yo hubiese querido ser negro Negro, negro como Will Smith Bonito ¿Verdad o mito que los morollos Tienen la bandera larga? Algunos sí Yo la tengo larga ¿Quieres enseñarla? Yo soy de chincha Mi papá, gracias a Dios La tenía grande ¿Por qué gracias a Dios? ¿Qué pasa con los chicos que nos están escuchando que no llegan ni a los 15 centímetros? Por ejemplo, el camarógrafo que me está filmando La tiene chica ¿También te ayudaba en el baño? No, 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 pero la tiene chica Es obvio porque es muy delgadito Ya Y los que son delgaditos tienden a tenerla chica O sea, yo tengo clítoris, ya no tengo pene Claro Claro, qué huevo que está diciendo Claro Si este huevo le dice chica Puta, yo ya que tengo un clítoris Ya no, ya se me acabó el pecho Eso se llama indirecta Bueno, tú me has contratado para hacer reír Bueno, la cuestión es que yo sí quería ser, en mi fantasía, yo en lugar de psicólogo hubiese querido ser actor porno Doctor porno, huevo Negro, así negro, pingún Y tirarme a todas las que sea Yo creo que en mi vida he vivido reprimido con esta huevada de la psicología Yo también A mí la psicología me ha reprimido bastante Eso sí la tengo clara Ahora, a mis 57 años, Mónica Pero tu only fan de huevo Mónica Mónica, yo no sé cómo Mónica, Mónica es mi esposa Es más, públicamente lo nuestro ha terminado Only fan Only fan ¿De verdad? Tomándome hueves No, huevón Los feos tenemos otro tipo de motivación Por supuesto, claro Imagínate Siempre hay un ruto por un rato de conciencia Sí No, y además hay gente que está perturbada, güey Por supuesto Entonces imagínate ver a Tomás Angulo Mostrar, yo tengo piernas gruesas ¿Qué tal tus pies? El tema del fetiche de los pies Es muy fuerte Son bonitos, mis pies son bonitos Puedes tener plata Yo te digo porque estoy viendo inversiones ahorita en Only Fan Si estoy asesorando a uno chico Mis piernas son bonitas Mis piernas Mi culo también ¿Culón eres? Culón Claro, porque los hombres no somos culones No, pero yo sí Yo soy culo chinchano Ah, chinchano, sí Claro Bastante carapulca Ah, claro Pero pedo feos Bueno, qué chucha La cámara no huele, la cámara no huele Yo estoy viendo todo lo que es esta inversión Pero yo quiero hacer un Only Fan con mi voz Y con algunas imágenes atrevidas mías De tu culo Claro Y de mis piernas Y de tus piernas Nada más Nada más Mi cara no vende Próximamente Only Fans de Tomás Angulo Gracias por estar en Preguntas que Arden, señores Qué de puta madre entrevista Gracias papito lindo Gracias por esa buena onda Y todo por cinco Solo Gracias por esa buena onda Muchísimas gracias por estar aquí Y muchas gracias por todo lo que nos has dicho De verdad que yo sabía que esta entrevista la iba a disfrutar mucho Amor, ya voy ahorita Mónica, ahora sí te lo avance en serio Quiero que antes de despedir el programa Quiero que me cuentes, me vuelvas a contar lo de los libros Y dónde los encuentra la gente por favor www.teescucho.p Estos son libros que son interesantes Te hacen pensar, te hacen reír Pero tienen mucha verdad Es escrito al estilo de Tomás Angulo Es decir, directo, claro, sincero ¿Autoayuda con risas puede ser? Sí, sí, claro Mira, mira Estos libros no me los quiso recibir ni Planeta ni Urano Me recibió mis otros libros más académicos Pero estos libros no me los quiso recibir Y se deben de estar arrepintiendo Sí, porque estos libros se vendieron más Claro, obvio ¿Y sabes por qué? Porque aquí te mento la madre Exacto Pero te desahuevo Eso es, muchísimas gracias Las mejores bendiciones para ti, para tu familia Espérate No me mandes bendiciones, por favor ¿No? No ¿Por qué? Puta, tú eres Cristo, tú eres Dios ¿Qué chucho eres para mandarme bendiciones? Sí Sí, sí ¿Sabes lo que? Pata, pata Puta, que tengas plata, huevo ¿Plata? Claro, plata, que tengas tranquilidad ¿Para qué? Puta, yo necesito plata para pagar mis deudas Si la pandemia me jodió Ah, sí, pero las deudas se pagan Eso, déjalas ahí, tranquilo Ya, dame tranquilidad Que te vaya bien en el sexo Que se te pare, Angulo Puta, Angulo, que se te va Esa es de un pata, carajo Mónica, te lo mando ahí Tomás Angulo con nosotros Preguntas que arden Segunda temporada Suscríbete Deja tu comentario Dale like Pero sobre todo Compártelo Para que también la gente se pueda reír Así como tú Hasta el próximo episodio Paz y amor siempre Chau 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 ¡Gracias!